Hoy he dado con mi L cual caballo de ajedrez Hoy será esa vez en que gane la honradez Y que pierda la justicia, la codicia y la ambición Sueño de campeón que motiva los latidos de este puto corazón Está sonando el gón, duelo de tensión entre el cora y la razón Y llego a la conclusión de que sueños sueños son Me siento un vencedor y en tu guerra estoy vencido Intento de suicidio frustrado por ser cobarde Mañanas de resaca que amanecen por la tarde Buscan vida en Marte y no evitan desastres Juzgan a la gente por pesar diferente Tentando a la suerte con cada movimiento Demuestro talento, amor y sentimiento Con cada palabra, pierdo en su mirada Con mis dos pupilas siempre dilatadas No, lo haces en el Cristo no solo de nacionales Los porros bien guardados pa' cuando vengan los canes Quítica el bilbo, pegando en el coco Es lleno polios, el ansia no se calma por lo pronto Rápido se cantea, no sabe guardar las formas Tengo pa' fumar, no me basta, quiero más Así dale chispa, ahí fuera chispea Calada tras calada que mi pulmón se golpea Carrea consecuencias, rogo dependencia Pocas cosas me sacian, negocian Y los trámites acaban yendo a pique Mercado de la droga, caché, kinky, tls Sabemos que le jode, por eso seguimos Tengo el poder como un líder en cuerpo y mente ya crecimos Si nos corrompimos nos aposta hija puta Demasiados motivos pa' disparar en tu nuca